De seguro que ustedes en sus casas con el solo hecho de escuchar el nombre del icónico ex chico rojo Pablo Vargas al tiro se imaginan que hablaremos de alguna polémica y es obvio porque desde sus inicios este bailarín se ganó su fama punta de escándalos Pablo Vargas fue detenido en estado de ebriedad al interior de un motel Betsy Camino vs Pablo Vargas, la primera polémica de la candidata a Reina de Viña Pablo Vargas respondió a Nelson Mauri, no soy el polémico que sale hablando mal de otras personas Pero saben chiquillas, esta no es la ocasión Ya que Pablo hace rato que no vive de la tele y se gana sus luchitas a punta de esfuerzo con su propia academia de baile Ya llevo como 3 o 4 años, acá en Peñalolén llevo 5 años Y este es uno de los cursos de los cuales partió Son chicas desde los 7 años a los 11 Y estamos acá en el gimnasio Neosport en Alianza junto a mi academia Y como te digo, se han ido sumando de a poquito, tenemos incluso hasta más chiquititas Y que así todos han sacado una tarea muy bonita Como dirían por ahí, la casa es chiquitita pero el corazón es grande Y el bailarín está chocho con todos sus alumnos Y es que asegura que hay puro talento Los niños son como una esponja, absorben todo Entonces para mi es mucho más fácil incluso Porque ellos están atentos a todas las instrucciones Entonces ellos quieren solamente aprender y para eso estoy yo, para enseñarles O sea, se nota como han aprendido, se notan los cambios Se nota como de llegaron a como han ido avanzando Lo mejor de todo es que sus alumnos no tienen ni idea que el profe es un ícono de la pantalla, chica La verdad que si no fuera por los papás, ellos no sabrían Llegan un día y me dicen, coach, usted estuvo en la tele Y yo le digo, sí, ya estuvo en la tele Y ahí empiezan como a preguntarme cosas de la televisión y me paso por eso Que yo no lo abarco mucho porque la idea es que ellos sean los importantes de esto, no yo A pesar de la nueva vida que Pablo Vargas lleva un tanto alejado de la TV No significa que esté exento de polémicas Y es que en menos de un año lo hemos encontrado involucrado en varios conflictos En julio del año pasado fue detenido por carabineros tras chocar en un motel y causar graves daños a esta propiedad privada Las primeras imágenes de Pablo Vargas detenidas exclusivas de intrusos Ahí está, atrás las rejas podemos ver justamente en este video donde se ve Pablo Vargas Esto está grabando desde el exterior de la sexta comisaría de Recoleta ¿No está aquí de ver de Pablo Vargas? Ah, perdón, me excedí Y ahí nuestra periodista Diana Carmona que está en el lugar y el resto de la prensa apostada en la sexta comisaría de Recoleta Han escuchado como Pablo Vargas en innumerables ocasiones ha gritado que esta es una detención ilegal Meses más tarde fue durante el festival de Viña del Mar cuando se volvieron a encender las alertas de escándalo en la farándula Debido a que se enfrentó con la candidata y reina del certamen Viña Marino, Berce Camino Teniendo como resultado su marginación en las labores que tenía como coreógrafo de las distintas actividades Así es muchachos de intrusos, a mi espalda Ustedes pueden observar el escenario donde se tenía que realizar esta presentación Presentación que este año por primera vez históricamente cambió absolutamente todo Estábamos acostumbrados a ver por ejemplo un desfile con vestuarios de Ricardo Yarzún El año pasado mientras la ola me moja Este año no va a haber desfile porque como bien lo decían Betsy Camino y Pablo Vargas muchachos se declararon la guerra Pero si hay algo que caracteriza a este chico rojo es que jamás se queda callado Eso lo tenemos claro Pero fíjense que aunque no fue considerado para formar parte de la nueva generación del programa rojo Igual lanzó sus dardos Los que terminaron en dimes y diretes con su ex compañero de pantalla Nelson Mauricio Pacheco Y hay que ver quién viene, a él le gusta hacer esto, le gusta mandar mensajes por cámara Le gusta enviar notas por cámara Y yo como siempre digo, yo cuando tengo algo que decirle a unos compañeros Se los voy a llamar y les voy a decir, hoy sabes que no me pareció esto Si tú te das cuenta de la historia de rojo, lo que más causó impacto y más causó cercanía Es eso, que no había que huir, no había la problemática, no había nada Sino que simplemente eran historias de vida de bailarines y cantantes que buscaban una oportunidad ¿Será que ahora por fin Pablo Vargas dejó de lado las polémicas en su vida? Polémicas que me han pasado a mí personalmente, fuera de mi trabajo, fuera de mi vida y excepto de mi vida privada Y es más, para que ustedes sepan, porque siempre como se publican solamente las malas noticias También las buenas noticias hay que publicarlas Y se acuerdan el episodio tipo motel Yo salí absuelto de todo, porque al final fui partícipe de un posible robo de una banda Que me llevaron, me... y bueno, la cosa es que al final salí libre todo eso Entonces por eso digo, las polémicas, yo no hago polémicas, yo no hablo mal de la gente No me caractericé nunca por eso, lo que sí, soy siempre frontal y eso siempre lo sigo, en mi personalidad Ya, hay una cosa que le encuentro totalmente la razón a Pablo Hay que mostrar también cuando se solucionan las noticias Y en este caso lo que él dice es que salió completamente absuelto de ese caso La justicia determinó que él no estaba haciendo nada malo dentro de ese motel Y cuando se arrancó, habría estado entonces arrancando de un asalto Pero es bien poco, claro, para explicar con todo respeto Pablito, por favor no te enojes, pero es que no se le entiende nada Dice, yo habría participado que... Ahí se entiende de alguna forma por qué Pablo Vargas al salir arrancando Entre comillas justamente, pasa a llevar esta valla ¿Cómo se llama la cosita que subió y baja? Sí, la valla, está bien Bueno, la barra, la valla para poder avanzar justamente Y por eso él se toma detenido En un episodio que fue un poco confuso Se hablaba de que había tenido problemas con la dueña El dueño del motel en su momento Bueno, lo importante es que legalmente está totalmente limpio Y si le interesa que se aclare Siempre es la visita Por un asunto, sobre todo que él trabaja con niños Que es el trabajo que está haciendo ahora Pablo Nosotros hoy teníamos imágenes de la academia Como hacían las coreografías Todos los niños son... Y de hecho los niños y los papás Muy felices con la imagen de Pablo Que es una arista distinta No es la siempre polémica peleando No, se ve súper bien en sus clases Como cariñoso, buena persona Ni un problema con eso Pero hasta... Fue muy raro la cuña la verdad Sí, es raro Es que Pablo Vargas, yo creo que él es muy niño Yo creo que es bien infantil De repente trató de contar algo Que al final quedamos todos súper metidos Pero o sea, es que yo quería decir que Siento que le hace muy bien ese entorno Se ve muy... Le hace muy bien Le suma mucho su imagen El tema de los niños Y se nota que lo dulcifica mucho Yo creo que él debiera definitivamente Irse por el lado de la educación De ser el coach de estos pequeños Porque de verdad que... Bien reaccionada Como que te transmite otra energía Hasta él al hablar Entonces me encanta Se ve hasta bueno Roberto Ya me gustaron las declaraciones de... Hasta le creo De Pablo Vargas Te lo juro que encontré que estuvieron bien Me gustó que hablara del motel Así mató a dos pájaros De un tiro con respecto a este tema Quiere ordinar ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perdón ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Tu mentalidad! ¡Tu mentalidad! ¡Tu mentalidad! ¡Tu mentalidad que siempre piensas en el pájaro! Pero da lo mismo ¡Qué pena, mi verdad! Que se murió Hay que tener Hay que tener Muy mala suerte Para ir a un motel ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Da lo mismo! Si hay tu pareja Con tu bolola Con tu amante Pero muy mala suerte Y justo Hay un asalto Tienes que tener Pero hay la gente Que me pregunta Que va dentro de los moteles Eso sí que es mala Es verdad Eso sí que es mala suerte Claro, ¿no? Pero no También el que está esperando Afuera de los moteles ¿Se acuerdan que tomaba foto? Sí Mala suerte Han tenido varios Que han ido a los moteles Bueno, pero Con respecto a lo de Pablo Me encanta verlo En esta actitud Amable Conciliador Hablando de su trabajo Me encanta Pero igual creo Que uno tiene que reconocer También los pasos Y hay que reconocer el pasado ¿Cierto? En el caso de Pablo Dice Yo no hago polémica Yo creo que sí hace polémica Y ha hecho varias polémicas Y las hemos comentado acá También cuando habla De que Rojo Se contaban historias de vida Y no habían cagüines O sea Había muchos cagüines En el rojo anterior Y no tiene nada de malo Es parte de tu día Y hoy día Si tú quieres hacer un cambio Y enfocarte en el tema del baile Que bailas como los dioses Lo puedes hacer Pero eso también También lo viviste Y también existió Entonces yo creo que eso Tiene que asumir también esa parte Y enfrentar esta nueva etapa Que está viviendo Y que se nota que él está disfrutando ¿Pero hacía polémicas Pablo? ¿O Pablo era víctima de las polémicas? Es que yo le voy a cambiar el nombre En vez de Pablo Le voy a poner el Piolita Vargas No, no Es que a mí me da la sensación Cata De que muchas veces Pablo se había envuelto En estas polémicas Casi cayendo por accidente La otra vez Todos me tiraban piedras Porque lo defendí Yo siento que de A ver De 40 polémicas de Pablo Vargas 39 Él era una víctima de la polémica Perdóname Y en una era ya Como que él la embarraba Hay un dicho que dice Somos nuestros propios creadores No me levantes el dedo No, pero en serio Somos nuestros propios creadores Si tú andas y haciendo cagas por la vida Lo más probable es que No creen en cosas que Pero en este caso Con la línea preciosa En este caso Los creadores de Pablo Vargas Fueron los productores de rojo Él no fue su propio creador El conflicto A él le crearon un personaje Está al lado, Mike Escucha, Mike O sea, cuando lo hiciste Ahí en la pica No estaba ahí Pero escúchame la clave Yo creo que Tardemos de escuchar a la clave Yo Yo Ay, silencio Cerremos los ojos Me encanta ver a Pablo En este momento Trabajando Para los Con los niños Para su academia Estoy muy con la Mariela Creo que lo hace Lo hace muy bien Lo hace feliz Se ve un Pablo Suban el volumen, por favor Subtítulo Ven para acá Por acá, por favor Por otro lado Yo estoy con Michael Allen ¿En qué sentido? Yo creo que Pablo No era la persona Que generaba los conflictos Ah, no Él era víctima de estas Y de sus reacciones ¿Se entiende? Pero, ah Víctima de sus reacciones O sea, igual Sí Aportaba Exacto Él aportaba Pero en el fondo Ahora te entiendo Él lo provocaban Él reaccionaba Y al final Terminaba siendo él el culpable Por la mala reacción Me siento un poco identificada Con él en ocasiones Pero, ¿sabes qué? El pasado Si bien, como dice la Nati Hay que asumirlo y todo Me gusta verlo como está ahora Sí Y se dan cuenta Él estaba Nosotros Se armó todo un revuelo En el momento del hotel Ya, pero ¿por cómo? Se lo llevaron los carabineros Pero por eso ¿Cómo? Y él era la víctima del asalto Se lo llevaron preso a él Chinita No cree él Nada Él era víctima de un asalto En un motel Oye, tremenda declaración De Marisela Santibáñel Ya, idiota ¿Puedo hacer una pregunta a usted? Hoy un abrazo a Marisela Que el fin de semana a lanzar No, me cae muy bien Marisela Sede de Parlamento Me cae muy bien Marisela No sé si bien también Claudia Pero me cae muy bien No, me cae en el lado Oye, pero hablando en serio ¿Ustedes no encuentran Que Pablo Vargas Declara mejor de noche Que de días? Ah, ah, ah Bueno, lo dejan Que no, porque cuando hablamos Cuando hablamos del motel Ah Etcétera, etcétera Oye, hay que explicar Oye, ahí estamos viendo No Oye, ya recuerdo Por internet El 23 de la marcha Gracias Catalina Era el 23 Era el 23 Y era el 23 Era el sábado 23 Yo me equivoqué ya Castigado Ahí estamos viendo Una portada Que dice que él está castigado Y la Y según A ver Según sus propias declaraciones Esa portada Marisela Sería por ejemplo Algo de lo que Lo habría marcado Para siempre Eso fue por la marihuana ¿Sabes qué? Yo creo que a Pablo Le pasa lo mismo Que le pasa al chavo del ocho Cuando sale Cuando sigue en sala Y entonces De repente Todo por culpa Del maestro Don Gariza Y le echan la culpa Exacto Exactamente Y se dice ¿Qué le pasa? Lo mismo que le pasa A muchas personas Que tenemos la voz fuerte O que somos enérgicas Al opinar Que de repente Cuando se arma un escándalo Por ahí Dicen Ah, si estaba esta Entonces seguramente Pero lógico Porque uno tiene Esa cosa apasionada Por eso uno tiene que asumir Claro, yo no estoy diciendo Que él sea una blanca paloma Pero si Por ejemplo Hay personas Que de repente De un 100% Hay un 30% En que si estaban Realmente siendo responsables De la situación Y un 70% Que como Es como Como es conflictivo Aseguro que él tuvo la culpa Lo culpamos a él Y eso lo encuentro Pero Mariela Te puedo decir algo Desde la vereda De también Que siempre me Que pasa A mi me pasa mucho Toda la vida Y por eso mismo Pablo Vargas de intruso No Más o menos No, pero y por eso mismo Yo te lo digo O sea, hay que asumir Que uno tiene esa personalidad Y por eso mismo Hay que tomar El triple de De precaución De precaución Al hablar De actuar en alguna forma Entonces Me parece bien Que él diga Me quiero alejar de las polémicas Pero tiene que asumir Que él también Busca un poquito Pero Carla Acá Pero también tiene que asumir Que uno tiene Pero es que también Para poder salir de esas polémicas Hay que asumir Que parte tiene uno De culpa de esa médica Exacto Porque uno también Tiene que tener responsabilidad Sí, perdona que me pongo Un poquito Porque de verdad Chiquillo En esa época Estábamos Todo lo que reporteábamos Conocíamos la personalidad Por eso Si puedo concordar Con alguien En que él No tiene tanta culpa Podría ser con la Claudia En el sentido De que le buscaban La reacción Pero él era chispita Nadie lo publicaba Si tú estás En un contexto Que es súper público Súper expuesto Estos cabros Estuvieron súper expuestos En la época de Rojo Y sale Juanito Pérez Hablar mal de Pablo Vargas Pablo Vargas con los chispitas Que obviamente le responde Yo a lo que me refiero Es que no era él El que lanzaba la primera piedra Pablo Vargas Claro Respondía a lo mejor Con dos piedras En el lugar de una Que está mal No la ley de loco por loco Lo inmaduré Si tú ves que alguien Sale hablando mal de ti Cata Como que ya Te podía aguantar Pero también Vais disparando No chavo Me encanta que hable mal de mí Porque eso significa Que soy importante Ahí yo digo que tú Me encanta que me Como Pablo Vargas Son víctimas de la polémica Porque lo están buscando Pero por eso mismo Si no respondía No respondía Lo dejás callado Si para cañar Se necesitan todos Si no respondía La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta Ya te sacan los tonos Hay un dicho Que es muy sabio en televisión Que dice El que se pica Pierde O sea Cuando uno Se deja llevar Por las emociones Y no da un argumento Con sustento Se va a la vez Y lamentablemente Hay personas que son así Que no piensan Lo que dicen Que no se dan cuenta Del daño Que pueden causar O de las consecuencias Que pueden tener Sus dichos En el futuro Yo creo que Pablo Si es impulsivo Entonces obviamente Si tú le dices a Pablo Pablo te va a responder Y se va a enojar Y se va a ir Y se va a generar Una polémica Y obviamente Es responsable De sus actos Y es responsable De las polémicas también Si lo vemos hoy día En una etapa distinta En estas imágenes Lo vemos comprometido Con sus alumnos No hay ninguna duda Que él baila espectacular Me encanta Todo su movimiento También el despliegue Que hacen los escenarios Lo he visto En varias oportunidades Y me encanta Pero de que chispita Es chispita Y es innegable Y él En el futuro Obviamente Si se da cuenta De esa característica Porque todos tenemos Una personalidad Si se da cuenta De esa característica Que él ha jugado En algún momento En contra Y quiere hacer una carrera No ligada a las polémicas Y quiere hacer una carrera Ligada solamente al baile Con sus alumnos Él tiene que manejar eso Si no es que todos Tenemos virtudes y efectos Lo importante es darnos cuenta De quienes somos Y manejar y potenciar Nuestras virtudes Y tratar de manejar Nuestros efectos